que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima nos preparamos para el siguiente combate donde estarán en juego el título fue de latin versión AMV y latino versión CMV categoría super ligero y por ellos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la báscula 63 kilos 400 6 3 400 con un récord de 16 peleas 11 ganadas tres perdidas dos empatadas ocho de ellas ganadas por knockout del barrio lipaya de barranquilla colombia germán bebé del castillo y en el rincón rojo quien acusó 63 kilos 500 6 3 500 con un récord de 20 peleas ganadas 14 de ellas por knockout oriundo de la rioja el actual campeón quien expone los títulos latinos el doble clasificado mundial puesto número 14 del ranking cmv y 15 de la asociación mundial de boxeo de la rioja argentina argentina samson rosa primer round polli el tercero con las cabezas con los golpes atrás con los golpes abajo salúdense joel corzo en el rincón de rosa y albenio martínez en el rincón de del castillo así luce en luna abriendo la noche el silencio característico en la vigilia de la primera acción primer round señoras y señores comenzó a boxear gloria y honor 3 bueno en la noche de luna un buen cross zurdo el argentino rosa buena pesa pantalón con flecos pantalón azul buen boleado el colombiano germán del castillo bien salió rosa buen combate a buscarlo sobre las sogas castigó la derecha abajo primer capítulo cruja el rincón ajá doble derecha de samson muy bueno recuesta la acción sobre las sogas de corriente muy bueno está buscando zona blanda desde el arranque samson cerradito el colombiano primera en vivo boxeo de primera el inicio característico del riojano salir a que buena mano se va a buscar terreno imponer condiciones desde el arranque cross derecha derecha arriba de cross izquierda que se desgasta en el arranque del combate que va buscando la definición desde el vamos nomás al pecho tira a la izquierda domina el combate lo va llevando del castillo que tiene poco recorrido que se mueve poco está tieso claro y se clavan las sogas parece un momento de samson busca la derecha abajo está contenido el colombiano de barranquilla del castillo perdió por puntos en 10 vueltas en fallo mayoritario con el santiagueño Hugo Roldán en Panamá cerradito del castillo buena guardia sur derriba lo movió recién samson carece de traslado el boxeo del colombiano un minuto para el cierre saquen celulares excelente gancho de izquierda gancho de derecha se mueve poco el de colombia empieza a pestañear lo domina la domina paso atrás eso todo de samson que está teniendo un muy buen comienzo está teniendo un buen combate 25-24 un buen round con la producción de Perry de Forte de Fares de Mauro de Rogoski la dirección de Angeli con torneos y Taze Sports excelente en la noche de luna linda derecha abierta arriba de samson perdió moverlo Adel Castillo se acabó pausa segundo round se quiera en el Reino Unido el platense perdió con el local Willy Hutchison por nocau en cuatro vueltas dura caída la del olímpico maderna que cayó en el segundo y definitivamente en el cuarto capítulo a boxear Argentina Colombia zurdo contra diestro un buen boleado y rosa el del pantalón con flecos bien el que sale a dominar la escena un buen combate el de la rio Felim Vícton 20 ante Del Castillo Germán 22 años colombiano 11-3-2 el récord de las 11 victorias 8 por nocau ante rivales discretos muy bueno buenas en 20 de samson muy bueno lo hizo cabecear en la noche de luna busca la izquierda abajo abre la boca pesca aire quiere destruir la gente empieza a pedir algo más de samson parejo se levanta el pueblo del luna parejo el público aprecia las licencias que le otorga del castillo al rebueno buena mano por eso lo manda hacia adelante tribuna alta de huyar empieza a pedir algo más gloria y honor 3 cross de izquierda en el rincón está José Joaquín Rosa Gómez el papá de samson rosa quien alguna vez logró ganarle al pepe valvi al ex campeón mundial de jero no hay riesgo en la contra por ahora llega poco del castillo claro muy bien excelente se inca busca la mano llega a la izquierda esa tirada a fondo derecha abierta zurda cruzada es un monólogo de samson antes del castillo que aguanta buena guardia estoico por ahora ya con cierta inflamación en el rostro bueno con resabios con resabios del combate en dos capítulos excelente atención que sintió la mano abajo una derecha que lo quebró gancho de izquierda lo movió lo hizo mirar el suelo gancho de derecha de samson del castillo que recibe mucho que se mueve poco que franco fijo incesante el arranque de rosa la domina aprovechando todas las dificultades desde el castillo eso guarda que quema del castillo detonó la izquierda en el rostro del colombiano lo movió otra izquierda arriba atención que llegó la mano y muñeco al alón encado quedó del castillo a falta de 10 segundos veremos si se quiere recuperar se recupera lo va a salvar la campana se termina el segundo se quedará sin tiempo va rosa mete la izquierda se acabó la vuelta con el tercer round buen resultado argentino en francia atención victoria de victoriano santillán que le ganó por nocau en 6 vueltas al local benjamín du bois en la categoría welter festejó un buen cross el de monte chingolo en la ciudad buena noticia para el boxeo argentino arranca la vuelta un buen boleado del castillo cayó en la 2 arranca la 3 en gloria y honor 3 y ahí va rosa buscando la definición esta gente viene a ver lo mejor de samsung muy bueno no hay líplica no hay vibra en las contas del castillo muy bueno 2 arriba borrosa 1,2,3 golpes lo va demoliendo lo va llevando sintió la mano abajo pende de un hilo la pelea parejo para del castillo guarda que quema del castillo se viene samsung parejo el árbitro la acaba de parar buenas manos señores esto es knockout técnico 3 estoy peleando pero está peleando mal victoria de samsung rosa la paró posi gloria y honor 3 knockout técnico 3 en la noche de luna que arranca con victoria nacional se interpuso el árbitro cuando José Gabriel Rosa procuraba conseguir una nueva definición exitosa ya nada tenía que hacer Germán del Castillo sufría cada impacto del argentino retrocedía y buscaba auxilio en las cuerdas pero manejando el combate desde ese terreno observen como la pelea la seguía padeciendo no había una reconstrucción boxística por parte del colombiano esta es la definición quizá el sentido común le quitó espectacularidad a la definición porque Poggi la para en un momento donde quizá de haberla dejado correr un poquito más la gente hubiera visto otra cosa victoria knockout técnico 3 fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el tercer asalto en el tercer asalto y de esta manera sigue siendo el campeón latino del consejo mundial de boxeo y campeón de la asociación mundial de boxeo categoría super ligero de la rioja argentina sanzón rosa ganó jose ganó jose angus el sanzón rosa la victoria número 21 de su carrera en el tercer orbete salón